Después de disfrutar de la hermosa ciudad de Cajabamba, salimos el domingo con el mercado como escenario de partida. Al salir de la hermosa ciudad de Cajabamba, nos despedimos con una mezcla de alegría y satisfacción. Cruzamos puentes y disfrutamos de bellos paisajes que se quedaron grabados en nuestra memoria. Fue un momento emocionante que llenó nuestros corazones de felicidad y gratitud. La ciudad de Cajabamba nos dio un abrazo cálido y nos llenó de alegría para seguir adelante en nuestro viaje hacia Copacabana. En nuestro tramo de Cajabamba a Huamachuco, vivimos una experiencia inolvidable. Caminé mucho y subí muchas cuestas con mi bicicleta. A veces, yo soy empujada, galera. Cánsa, meu. Pero el esfuerzo valió la pena. Chegamos a un pueblito llamado a Gócas. Yo estoy empujando como meia hora. Fui testigo de paisajes increíbles que me dejó sin aliento. La naturaleza me regaló vistas impresionantes y recuerdos que atesoraremos para siempre. Falta poco problema, Chupo. Fue un desafío, pero también una recompensa para nuestros sentidos. Desde siempre, mi sueño ha sido viajar en bicicleta y explorar nuevos lugares. Ahora, he decidido hacerlo realidad y recorrer Perú, Bolivia y Brasil de esta manera única. Además de disfrutar de la naturaleza y conocer lugares increíbles. Estoy emocionado de compartir esta experiencia con mi familia y amigos. Después de 7 horas de pedalear, llegamos a la impresionante laguna de Salsacocha. Logramos el objetivo del tercer tramo. Ahora, toca descansar y celebrar este gran logro. Bienvenidos a Huamachuco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!